Hola amigos, aquí estoy en el guest house Neomann y eso que escuchan creo que son grillos, son como las 9 y media de la mañana y él tiene varios cuartos aquí de diferentes precios, de diferentes tamaños, esto está bello, aquí está el área de hacer yoga, mi cuartito es el más barato de 10 dólares la noche, sin embargo tienen de todos precios, mirá que es el área de hacer yoga, la habitación, no sé, también sigue caminando por aquí, ahorita no es, está el río también, vamos a poner incienso por todos lados, las ofrendas, y ya está,